Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal Ya me conoces, soy tu panita pinceladas Hoy te tengo un adelanto de lo que va a venir, ojo, en la próxima actualización 7.9 El Community Manager dijo que esto es lo que está planeado Pero si algo termina fallando, pues vean si se puede resolver o postergar Ojo con esto, todo esto es oficial, nada de chisme, todo es oficial Si te gusta esta clase de contenido, no se te olvide de darle like al video y suscribirte al canal Bueno, no les voy a leer todo, sino voy a ir a las partes interesantes Y les voy a dar mi opinión Lo más interesante es esto, de verdad Me siento feliz, yo me siento feliz que el juego vaya avanzando Y vaya dándonos el chance de tener cositas que son necesarias Hay que entender que el juego en su momento, cuando fue hecho Estas cositas no se hacían Y ya hoy en día todos los juegos, sí que sí, ya lo están haciendo Así que bueno, teniéndose en cuenta ¿Cómo va a funcionar esto? Le vamos a poder cambiar el tamaño a los botones Pero cuando los vamos a mover, hay unas zonas donde no vamos a poder colocar el botón Más que todo, no van a poder estar superpuestos Entonces no va a salir en ese color rojo que ustedes ven acá Significa que ahí no se puede colocar Esto a mí me encanta, a mí me encanta Y quiero leer tu opinión ¿Es o no es necesario esto? A mí me parece que sí Y ojalá, ojo, ojalá que hagan por allí el botón de recarga Oh my god, que lo hagan Por favor, Pixonic, lanza el botón de recarga Que todos los jugadores necesitamos Ese botón hace demasiada falta un botón de recarga Pero a esto yo le doy 10 puntos De 10 le doy 10 Me parece que el juego está avanzando bien Sí, ojo Va a venir el titán nuevo Este titán Aquí tengo la imagen, fíjense Aquí la tengo Y este titán está interesante Tiene bastantes habilidades Ya sabemos que el juego Llegó al punto en que bueno Algo nuevo tiene que tener muchas habilidades Dentro de las mismas habilidades Hay que esperar cómo sale Cómo funciona, si vale la pena Pero yo les voy a ser sincero El loading funciona muy bien así como está Yo sigo opinando que como soporte Es una excelente opción Dudo mucho que este titán le quite ese puesto Porque yo lo veo que es un titán Que la gente lo va a utilizar mucho para ir a atacar Ya que hace mucho daño Tiene buena movilidad Y tiene excelentes, escucha bien Excelentes habilidades Entonces lo que yo pienso es que el Noes va a seguir siendo muy buena opción Aquí dice que es parte apoyo Parte peleador Pero yo creo que va a ser peleador No tanto apoyo Pues ya sabemos que La gente de Liga Maestro y Campeón Usan las cosas así Ok ¿Qué piensas tú de ese titán? Deja en los comentarios ¿Vas a cambiar tu Noes por ese titán? De por sí que el diseño estaba bonito Pero ya este diseño a mí no me gustó Hay que esperar para ver cómo se va a ver en el juego En mi calidad no HD A ver qué tal se ve Pero digamos que tengo algo de hype por probarlo Si en verdad sirve como soporte Hay que ver Hay que ver Si vienen las armas nuevas Estas armas no sé Estas armas no sé Hace tiempo les dije Las prismas son buenas Pero no van a ser meta Por la misma meta del juego ¿Qué pasa en la meta? En Liga Maestro Y en Liga Campeón La meta tiene un solo enfoque Durabilidad Y resistencia Los drones le pasa lo mismo Y el otro enfoque Es hacer mucho daño Y los drones le pasa lo mismo Estas armas que pues son Láser Que no causan tanto daño A pesar de que la prisma hace un buen daño De lejos No terminan siendo meta Ahora Son de 600 metros Si fuesen sido de 800 metros Fuesen sido bastante castrosas Y les fuesen servido perfecto Al bendito Aumín Me han estado preguntando En los comentarios Hice un directo ayer También me preguntaron ¿Cuál es el mejor titán? Pinceladas ¿Cuál es el mejor titán? Yo de verdad digo Que los titanes dependen De cómo tú los usas Cuál es tu estrategia Etcétera Pero los que están dando nota Por así decirlo Los que están pegando fuerte En Liga Maestro Y Liga Campeón Son En primer lugar Luchador Es el más usado El más competitivo Y yo diría Que Muromets Es el titán Que actualmente Más hace daño Y de tercero Sería el Minos Y el Nodens Ahora ¿Cuál te recomiendo? De verdad Te lo digo De pan y todo Coge dato Allí Coge dato El titán Luchador Y el Muromets Tienen pinta De que van a ser Balanceados Por dos causas Todo el mundo Los está usando Y están muy chetados Están muy fuertes Esas son las dos causas Probables Bueno gente Vamos a ver ¿Qué más viene? Va a venir Este bendito drone Que se llama Whiteout Pero acá lo traduce Como apagón ¿Te va a apagar el celular? No No tanto Pero tienen una habilidad Muy pero muy similar Al Tifo Entonces prácticamente Te va a deshabilitar Algunas funciones Del robot Aquí me dicen Que son 100 metros Vuelvo y les digo Yo de pan y todo Si Vuelvo y les digo Y le hago énfasis Estos Estos drones Son muy buenos Son muy prácticos Tenemos unos que explota Tenemos uno que te revive Pero es que ya hicieron Uno súper chetado Que se llama Nebula El Nebula Que es de soporte Y el Big Que es de hacer daño Esos dos drones De verdad Que yo dudo mucho Que la gente Los deje de utilizar Por este tipo Por este tipo De habilidades Hay que probarlo En el campo de batalla No tengo mucho hype Acerca del drone No me veo cambiando A mi drone Pero Vamos a ver Que sucede Dime tú En los comentarios Que otro drone Hace falta A mi me gustaría Que hagan un drone Que tenga Antisigilo Oh my god Si tiene antisigilo De verdad Que utilizo uno Al menos Porque hace Demasiada falta Si Demasiada falta Hace Vámonos con la Actualización De saldo Que prácticamente Es el balance Que se va a venir Lamentándolo mucho Si que si En las Están Va a estar Balanceado Ellos dicen Que por fin Hicieron esto Yo de verdad Quiero saber Quien Quien Acaso Tu lo hiciste Quien De la comunidad Quien pidió Un balance En las Están Yo no sé Para mi No tiene sentido Ojo Mi opinión Esto está mal El balance De las Están Está mal Es un Módulo Que la gente Que no es Pay to win Que juegan Ligas altas Lo usa Para defenderse De una Destrucción Por completo Nos va a dar 99% De resistencia Yo sé Que eso es Bastante Pero que tal Si va a venir Un arma nueva O un robot Nuevo Que traspasa Esa resistencia Es posible Si es posible Puede ser De robot Puede ser Titán Etcétera Entonces No me gustó Esto A mi No me gustó Ahora Fíjense Tenemos acá Al piloto Nuevo Gente Este piloto De verdad Que me ha gustado Me ha gustado No tanto Por el diseño Sino por el concepto Si Tiene que ver Supuestamente Con un Perito Que viajó Al espacio Algunos dirán Que bien Algunos dirán Que mal Pero Me gusta Me gusta Esto Que incluyan Cosas Distintas No sé De verdad No sé Cuál es su habilidad Si ya la sabes Porque hay mucha gente Que está Por allí Informándose Dejalo en los comentarios Cuál es la habilidad De este nuevo piloto A mi Me ha gustado Pero tengo hype De esto Si tengo hype Será que va A funcionar Mil veces mejor No sé No sé Gente Vámonos con los siguientes Si Fíjense En este T3 server Van a estar Por Última vez Supongo Yo Ya venía La actualización No sé Pero va Va a estar Este titán Otra vez Va a tener Unos efectos Por acá Fíjense Tendrá ya Los efectos Las animaciones Actualizadas Va a estar Mucho mejor Finalizado Por así decirlo Si pulido Creo que en este T3 server Si lo voy a probar Porque De verdad Que pues No lo había probado Porque se ha pasado Buggeado Y algo que me da fastidio Es probar Un T3 server Buggeado Pero de verdad Que tengo hype De probar Para ver Como se va a ver Finalmente Los sonidos La animación Los efectos Etcétera Si También va a estar Este drone Y las armas Que son tipo Láser Vamos a hacer Una pausa Si Ya estos son Preguntas Que hicieron En la comunidad Y el community manager Las acaba Pues de responder Si Ok Hay un bug Hay un bug Hay un fallo Hay un fallo Ojo Hay un fallo Por acá Que te deja En línea Supuestamente Apareces en línea Pero no estás En línea Necesitamos Que hagan Videos Y se los envíen A los de soporte Para que Picsonic Pueda Resolver Este asunto Si Por acá Alguien preguntó Que si van A cambiar Las recompensas Del juego Dijeron Que no No están En ese enfoque Si Los puntos de honor Las recompensas No están En ese enfoque Si Pero por allí Hay algo que se viene Que todavía No pueden hablar Ojalá que sea Más plata Picsonic Más plata En las batallas Sería súper genial Si Y por aquí Alguien preguntó Que Por qué no evitan Bajar de liga Es decir Si subes a liga experto En esta temporada No puedas volver A bajar A liga diamante Liga plata Liga oro Bueno Hacia abajo Si Bueno Por allí se va a venir Algo Gente Yo ya tengo Info de esto Y les puedo decir Que esto Le va a doler mucho A los que bajan De liga Ojo con eso Ya Se van a venir Cambios muy positivos Para el juego Bueno Me despido acá Con mi amigo En la espalda Espero que la sigan Pasando muy bien Se les quede gente Bye bye